¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por estar ahí, chicos. Y así que empezamos nueva serie. Antes de que me venga el Ghost Record, quería traer esto, esta serie, chicos. Hombre, será cortita como el otro, como el 3, me imagino. Pero bueno, subiremos las 3 series. Esta la dejaré cuando tenga el Ghost Record. La dejaré lo mismo para un día entre diarios, ¿sabéis? Y si veo que hay aceptación, pues sí seguiré subiendo, subiendo cada día. Pero bueno, que los más principales del canal van a ser el Ghost Record, el Sniper Elite 4. Y no sé si me estoy planteando en subir el Mass Effect. Así que ya veré, chicos. A ver qué aceptación tiene esta serie. Y si veo que os gusta, seguiré subiendo. Así que... No, sí. Y ya que estoy, voy a subirle al canal. No puede faltar una historia así. Modo historia, chicos. Pues venga, vamos a empezar. Continuar. Continuar, no. Partida nueva. ¿Qué me ha pasado? Lo de siempre. Con la capturadora. Sí. Normal. Vale. Ataca a distancia, sí. Si ya me he manejado antes. Con él un poco. Está jugando. Sé que está jugando y cuando me he enterado... Hostia, tío. Hostia, ese bateo suena de algo, ¿no? Para los amantes de Walking Dead, tío. ¡Vamos! Venga, a reventar aquí. Vale, eso de verde, chavales, es la vida, ¿eh? Vamos, fuera. Vale, bien. Es igualito que el otro. Hostia, ahora tengo otra arma, tío. Vamos, vamos, vamos. Cuidado. Es como un pequeño tutorial. Es como un pequeño tutorial. Toma ya, ahí. Qué guapo, tío. Vale, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, tío. Venga, vale. Buena, buena. Cuidado, cuidado, cuidado. No vamos a pasar en grande, chico. Vale, vamos. Vale, buena. ¡Frank West! ¡Frank West! ¡I'm a goddamn hero! ¡Frank West! ¡Yeah, I know! ¡No es mi gran experiencia! Madre mía, cómo lo corta por la mitad, chaval. Vamos. A tomar vientos, tío. Vale, esta... No, tío. No quería usarlo. Vale, venga, da igual. Vamos por aquí, chicos. Hostias, tío. ¿Para dónde ha? Por allí. Vale, vale, buena. Vale, bien. Vale, bueno. Bien, bien. Vamos, tío. Ahí está. Vale, vale, perfecto. Cuidado, tío. Cuidado, tío. Vale, por allí, chicos. ¡Ey, ey, ey! Cuidado, que... Vale, buena. Vamos. ¡Madre mía! ¡Madre mía! A tomar vientos. La galleta es la hostia, eh. ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Vale, vale. Vale, tío. ¡Como! ¡Adi, oro, tío! ¡Adi, oro, tío! No puede ser. No puede ser. Ah, ya decía yo. Vicky. Ah, no, Vicky. Bueno, Vicky. Para todos los... Para todo, vamos. Vale, caso cero. Ha traído... A... A... Humilamente en contra de su infinito instinto. Fran investiga una base militar encubierta junto con Vic y su pupila. Vale. 4 de septiembre de 2021. A las 8 y media. De la mañana. ¿Qué? I was getting a medal from the president. When I went to go shake his hand, I tripped and kind of punched him. In the neck. In the neck? I tripped. You sucker punched the president in the neck? You just love making me look like an asshole, don't you? You know, you should have been a tabloid journalist. Oh, screw you. Oh, I'm sorry. I forgot that you subject. Both your parents were killed by tabloid journalists. Ha, ha. Where are we going anyway? No. Just hear me out. You said we were going to go play mini-golf. Ha, ha. Respectfully, professor. I can't actually believe you fell for that. I love mini-golf. Yeah. Um, listen. There's this secret military base. Oh, please. Not another bullshit website conspiracy. It's not bullshit. They're doing illegal scientific research. Turn the car around. Human experiment, Frank. Turn the car around. Frank! All the times we've talked after class, have I ever intimated that I wanted to return to Willamette? It'll be fine. You need to relax. Yeah. She says before the screaming starts. You're the one who always says that I take crap photos on my phone. You do. So? Who better to learn than from a world-class photographer? That's my camera. Yeah, it was hanging in your closet. Which was locked. Not very well. Listen. The source says body bags going in and out. Rumors of human trials, abandoned missile site. Come on, Frank. How can you say no to this? No. Frank. This is our chance. Please. All right. When I'm driving. What? No. This is my car. No. Al final con tu piel. Ja ja ja. Get out of the way. No, a noche media. Eran de la noche entonces, tío. Hostias, esta es la base militar Esta es mi historia ahora ¿Qué? Estas aquí para aprender Recuerda dos minutos, esta es mi historia Estas aquí para ver y aprender cómo un real investigador hace algo en el campo con nada de sus notas, sus cámaras y sus bolsas ¿Lo entiendes? Número dos La fuente dice la experimentación humana lo que significa que puede haber algo que no quieres ver ¿Sí? Si eso ocurre te quedas tranquilo te darás las notas te darás las fotos te darás la historia y nos vamos a salir Ok Si quieres romper la historia no quieres la historia que te romper ¿Lo entiendes? Llegué En el premio, ¿ok? Bien Si esto funciona bien te darás la siguiente Fist bump No ¡Vale! No, no, no No, no ¿Tú vas a ir a la escuela, ¿eh? Sí Tengo algo que hacer En la caña de este tío ¿Qué es eso? Sus únicos ¿Puedes mirar si debes ayudar? Sí Hay una deuda de seguridad colocada en el mar listo mejor, aquí tenemos Vale, ya nos podemos mover, ¿eh? Bien ¿Por dónde vamos? ¿Por aquí? Sí ¿Tarjeta? Cuélate en la base Mal asunto, ya me da cosa, tío Usa el sigilo para evitar ser detectado por los enemigos Vale Ver tutoriales, a ver Armas arrojaditas Vale, aquí tenemos los controles básicos Vale Trepar Sí, bueno, esto es como el otro Vale, a ver ¡Ostras, Navidad, tío! ¡Ja, ja, ja! Claro, salió el 6 de diciembre, tío Del año... De este año pasado Qué bueno la música Vale, yo lo tengo desde enero, ¿sabéis? Lo que pasa que, como... No he podido traerlo antes Personajes de la historia Multijugador Esto nada Vale No, esto... Ah, esto es para la cámara Vale, vamos No le puedo atacar, tío Cuélate en la base Nada, pasamos de él A ver Vamos, Vicky No le voy a llamar Vicky Porque sí Y ya está Usa la cámara para documentar tu historia Y ganar puntos de prestigio Vale Aquí no es Vale, aquí será para guardar la partida ¿No? Cargar último punto de control ¿No? Roundo dar No sé Ya veremos Aquí los tutoriales El mapa Vale, pues nada Vámonos Sí, bueno La cámara Hostias, tío Hostias, tío Rango C Rango E Rango E Rango E Vale Analiz Visión nocturna Vale Vale Vamos a averiguarlo ¿Qué hago? Ah, no, tengo que ir por allí No Vale Vamos, chicos Explora la base A ver A ver qué pasa Ostras, tío Ostras, tío Mira Un zombie Vale Pues si Empieza la fiesta No me digas Ya te digo Vale Fuera Vale Vale, aquí tenemos ya Sí, venga Ábrelas Vamos Ostras Ahí va Vamos 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 Buena Venga, vale Eh, cuidado Está viva Ya no Se acabó Ahora por aquí, ¿no? Venga, vamos Sí, señor Ahí está Muy buena Frank Vamos Está viva Esa, tío Vale Buena Venga Eh, ahí Aquí Una tubería Vale Venga Venga, ya estoy preparado Bueno, vamos a pillar Vamos a pillar Esto ¿Cómo hago para curarme, tío? ¿Le he pillado? Sí Inventario lleno ¿Cómo voy al inventario, tío? Coge una segunda arma A ver ¿Dónde deja la otra, tío? Ah, vale A ver, tío Cójela Vale, inventario Has aparecido tu inventario de armas Manteniendo Las flechas Vale, para armas a distancia Para las armas cuerpo a cuerpo Y para las armas arrojadizas Cambia rápido de armas Pulsando ligeramente Para las armas A distancia Por Hacer más cuerpo a cuerpo Y para las armas arrojadizas Vale, suelta Sí, como en parecida al otro, ¿sabéis? Vale Entonces Armas a distancia LP Armas arrojadizas Vale Vale, y he tirado esto Coge Esto Coge Higiene alimentos Curar Vale Ya sabemos cómo se cura Venga Bueno, que empiece la fiesta Vale, vamos Vale Fuera Ahí va, chaval Qué guapo, tío Vale, buena Vale, bien No, no, no No, no Qué capulla Vale, fuera Quedan estos, tío Vale Nos hemos curado Y aquí hay Café Y agua Ahí está Explora la base Ah, creía que era un malo Ya la iba a dar Sí Sí Inventario está lleno Vale Vamos a ver qué hay por aquí ¿Y cómo tienen aquí experimentos? Demasiado lejos Vale, vale Nos tenemos que acercar, chicos Rango F Nada Lo mismo me da Ah, vale, vale 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 Un 33% de investigación Ah, ahora esto Vale Una cura Una cura para La plaga Como Vale Ah, esto puede ser, tío Sí Elemental Querido Watson Exacto Vale Vale, qué hacemos Temos que irnos de aquí Por aquí Vale, bien Por aquí ni nada Por ahí tampoco Tampoco Ahí va, chaval Un selfie Vale, esto es Zoom Ah, qué guapo, tío Se firrango de Qué guapo, tío Qué bueno Vale, vale, vale Pues ya está Vámonos Por aquí, ¿no? No No, por aquí no se puede ¿Por dónde entonces, tío? Busca las pruebas Me da Me da No, por aquí no se puede Si no te encuentras el horno, doctor, te seré rechazado. Ponlo con el otro. Experimente en zombies. Imprisono. ¿Pero qué por? Para observar. Ellos intentan crear algo. ¡Franco! Frank, ¿verdad? Si, pero es la base. ¿Es algo que quieres decir? Siempre. Se queda loca la chica. Este es Fran en la hostia, tío. A ver, pero aquí vamos a cogernos la tubería. Vale. Y... Armas a distancia no tengo ninguna. Armas arrojadizas tampoco. Vale, vamos. Vale, analiza los controles. Vale. Analizando. Abrir. ¡Guau! Está guapo, tío. Vale. Vale, perfecto. Bueno... ¿Y esto qué es, tío? Algo pasa, chicos. Vale. Vale, vamos. Ostras, tío. ¿Qué le van a hacer, chaval? ¡Horror! ¡Qué bueno! Atraer Pulgar A ver, ¿para qué servirá esto? Atraer ¡No, no, no, no! Me he equivocado, tío Vale, esto viene para acá, ¿no? Interesante Ahora sí Brutalidad Otra vez, tío Quiere barbacoal Dale No hay que buscar pistas Venga, vamos A ver qué pasa por aquí, tío Investigación iniciada Vale Demasiado lejos Vale Ahora bien, ¿no? No, tío Ahora Vale, buena Ahora qué Por aquí, ¿no? Por aquí nada A esto ya lo hemos fotografado A esto Hay algo Hay algo en ahí Tres A tu analizador de espectro Debería poder ver dentro Vesión alternativa Hay loro, tío Oh, es otro. ¿Qué están haciendo estos tajos? ¿Están clonando la gente? ¿Los fabrican fada para la investigación de zombre, experimentando en ellos, impresionando en ellos? Vic, esta historia va a ganar a todos los premios en el planeta, así que por favor, por favor, quedan muy focados para que nos salga de aquí. No voy a ningún lugar. Voy a llorar este lugar a la tierra. ¿Qué? ¿Cómo? Es alguien llorando. Vic, tenemos lo que necesitamos. ¡Vamos, ahora! Espérate, espérate. ¿Qué estás haciendo? Bueno. ¿Dónde ha ido, tío? No te vayas sola por ahí, muchacha. Vale. Bueno, eso es creepy. ¡Vamos, vamos a llevar la pinza! ¡Vamos, vamos a llevar la pinza! ¡Para usarla! ¡¿Por qué?! ¡Nos tenemos que salir de aquí! ¿De dónde entiendes? ¡Para tus fotos?! ¡Para tus fotos estupides! ¡Soy un reportero, Vic! ¡Eso es lo que hago! ¡Para tu reporto! Y si no puedes hacerlo lo mismo, si no puedes llevar a ti a la foto, entonces deberías salir de aquí. Chaval, ¿ahora qué? Encuentra cómo salir Vale, aquí Ah, mira, planos, tío Armas combinadas Vale, los planos desbloquean la habilidad de crear armas combinadas Tras obtener un plano Los componentes necesarios brillarán en azul Para que te sea más fácil encontrarlos Eso es lo que le hacía falta En el 3, tío Porque estaban muchas Te cogían los planos y estaban al lado, ¿sabéis? Pero esto te da mucha vida, tío Almadena Vale, aquí Esto Y esto Vale, ahora, creo un arma Esto era así Mantén pulsado No, este no Combinar Exacto Luego pulsar Perfecto, tío Vale Bien, tenemos que abrir Y lo de siempre, chicos Y es terminar Hola Vale, buena Vamos Vamos, Fran Vale Vale, buena Madre mía, tío Vale, vamos Vale, bien Vale No, no, no Cuidado Vale, buena Vale, bien A ver qué hay por aquí, chicos Vale, fuera Madre mía Como reparte, colega Inventario está lleno ¿Esto qué es? Nada Vale, buena Cuidado A ver Intercambia Tengo el inventario lleno, chicos Vámonos a irnos así ¿Ahora qué? Por aquí Cerrado No Eh, eh Cuidado Vale, ¿dónde tengo que ir? Ah, tengo que matar a todos Vale, vale, vale Vale ¿Qué es esto, tío? Llave inglesa grande Vale Vale, nivel 2 alcanzado Los puntos de habilidad se consiguen cada vez que subes de nivel Y se pueden usar para desbloquear nuevas habilidades Bien Para gastar Vale, interesante Cuerpos críticos Cuerpo a cuerpo Vale No, esto aquí no ¿Cómo se cambia? Aquí, ¿no? No Armas combinadas Fotografías Vale Punto de habilidad Pues vamos ¿Esto no puedo subir, no? En pelea no puedo subir nada de momento, ¿no? ¿O qué? Ah, vale, vale Seguro que quiere gastar, sí Sí Ahí Perfecto Golpes críticos cuerpo a cuerpo Vale Otro logrito Un nuevo mundo Perfecto, tío Nivel máximo alcanzado Vale Ya de aquí va Vale, vale ¿Y cómo voy a los otros, tío? Ah, vale Fortaleza Disparos Supervivencia Esto es interesante también Esto será de La vida, me imagino O esto no La fortaleza aquí es Vale, vale Pues nada, chicos Vamos a seguir Vale Vamos bien De todo Bueno No te creas que va a montar bien, ¿eh? Vamos a ponernos esto Ahora, ahora Vale Perfecto Hostia, que se escapan, tío Puse RB para sprint Escapar de la base ¿Cómo? ¿Cuál es el RB, tío? No me ha clado todavía mucho No, este no es Vale, vale Es este Vale, como en el otro He salido parda, tío Madre mía Madre mía, la que está aliado En algún lugar del medio oeste Cuatro meses Después Más tarde No, 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 no Break west Am I under arrest? Possibly Leaning towards yes? That depends On? Oh, while you work with others Oh, well Shit That's never been my strong suit Just Kind of stuffy in here Don't you think? A little fresh air I really thought that would work All right Well, it seems I have some time in my hands What do you want to talk about? Ah, I know who you are Colonel Brad Park Commander of the ZDC I'm up on my zombie news Thank you very much Of course you are Well, then you also know that the ZDC's mandate Is to respond to zombies on U.S. soil Yes, and confine and silence anybody who knows the truth Well, I'll up on it, thank you It's happening again in Willamette What is? An outbreak I didn't see anything on the news How long has it been going on? Going on six weeks now Really? It's a long time to silence an entire town Not for them Who? The Pentagon Oh, shit What did you see there? You know what I saw Nobody knows, Frank The only reason I found out Is because somebody screwed up And passed me to top level with Hort This reservist training center I have yet to see anyone Who's actually stationed there All communications in and out of the town are gone Now the satellite photos have been updated in four months It is being covered up But All that pales in comparison To the mystery of why you, Frank West Are teaching a goddamn night class Instead of being two steps ahead of me on this I quit You quit? Yes I quit Do you know how many outbreaks I've been part of? How many I've covered? And what thanks have I gotten? Huh? Nothing No thank yous No flowers Just a contact book Filled with dead people National Headliner Award 2006 You exposed the first zombie outbreak on U.S. So I photographed the whole thing You got some medals A few letters behind your name Honorary, of course Yeah, but let's get to the point Three weeks later I tried to expose the Pentagon And the entire U.S. government For their involvement with it And they buried me Because you didn't have sufficient evidence You come with me to Wilmette We exposed this bullshit And you do it right this time Frank Frank, there's a lot more stake here than just one town No I'm out Whoever breaks this They're in for some big gains Maybe even win back something But actually I'm surprised that you'd let an amateur Rip this up from under you What the hell are you talking about? This is one of your students, isn't it? Ooh Uh I think he Whoops Bic Bic Mm Para allá que va, tío Hell of a team you've assembled Coming up on Wilmette Get a squad out there Capture or kill Your discretion Buah, chaval Mike 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 Wakey 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 ¡Aquí está! ¡Franck! ¡Franck! ¡Se ve! ¡Oh, hombre! ¿Alguien rompió tu horicóptero? ¡Es una toma de control! Aguantarlos al control. Defiende a Brad. Bueno gente, pues que os parece si vamos dejando por aquí el episodio de hoy Espero que os guste la serie nueva Y nada chicos, nos vemos en el próximo episodio Chao y gracias por verme